Vamos a terminar la reunión por paritarias, los temas docentes y el gobierno, en estos momentos se está hablando el ministro Cabana Puz. Habló a nosotros, ministro, secretario, gobierno, de saber cuántos son momentos realmente durante el año 2018. Se convocó una comisión técnica, bueno, que le va a informar la ministra, pero se hizo todo dentro de la cordialidad, la cordura, y bueno, creo que queremos rechazar, bueno, esta posibilidad de que se avance y el tema de los paros, que no le hace bien a nada. Tengo una misa técnica para la semana próxima, con el objeto de esclarecer los números respecto al año 2018. La matemática se suma, los números son fáciles de ponerlos en blanco, y nosotros lo que dijimos es que creemos necesario que se esclarezca bien ante la opinión pública, ante todos los docentes, cuál ha sido el incremento que ha tenido el saludo de docentes a lo largo de todo el año 2018. La expresión es que, aparte de algunos años, difieren mucho de los números que tenemos en el gobierno, por lo tanto, les hemos pedido a ellos que aporten sus técnicos para que hablen con los sectores de Hacienda y todo el Ministerio, para los fines de dilucidar exactamente lo que ha sido lo pagado en el 2018, porque a ese punto, Patiba, si no está claro, obviamente que también incide en la valoración del incremento importante que ahora se está dando. Como inicio de este 2019, a ver en cuenta de que todos los años ya dijimos que no hay solamente un incremento, sino que son varios incrementos al año, de acuerdo a las condiciones económicas, el año pasado fueron cinco incrementos, de modo tal que también se ha planteado que esto es solamente que inicio para que pueda ser lidiado con el suelo de febrero de este año. ¿Omar? ¿Me escuchás? Sí, sí, escuchamos, Cristian. Ahí estamos. Ministra, dos segundos, por favor, para Canal 7 en vivo. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno? Porque nosotros ya agarramos la conversación comenzada, y bueno, ¿cuál es la propuesta que hace el gobierno? Bueno, el gobierno propone incrementar un 10% al saldo básico, y bueno, hay una serie adicionales que implican un aumento del 10% del bolsillo al 12% del bolsillo, dependiendo de la actividad docente y de las características de la función de cada uno. ¿Los docentes aceptaron esta propuesta? Por mayoría, sí, se ha resuelto asustar que este pago a cuentas se efectivice con el salario de febrero. Hemos quedado en conformar una mesa técnica a partir del día lunes, en la cual se va a dilucidar exactamente el monto que se pagó en 2018, que es un importante punto de partida, ya que hay alguna información imprecisa que se permite a los docentes y a los gremios y a todas las personas en particular, y queremos que se esclarezca puntualmente cuántas lunes se reciben. ¿Y el miércoles, pasaron al cuarto intermedio, pero el miércoles, ahí van a resolver realmente si aceptan o no los gremios docentes? No, no, ya se ha aceptado, han firmado, por mayoría se se ha dado cuenta, luego vamos a continuar hablando respecto de lo que fue el incremento de 2018, y los pasos a seguir para adelante a posteriori. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos, Omar, las palabras de la Ministra de Educación, doctora Isonda Calcina, quien decía que los docentes ya aceptaron esta propuesta del incremento del 10% al básico, y que el miércoles se van a reunir por cuestiones técnicas.